Rosa, Rosita Ferrer Para Frank Jr. Producciones Cervecita Brahma estoy tomando Sobre una cantina con mis amigos ¿Por qué? Porque mi corazón está herido O brindo una copa de mi tristeza Porque un oceñito me ha abandonado Te han traicionado Cervecita Cristal eres mi testigo Cervecita Pilsen eres mi cosuelo Dime por qué, Rosita Solo tú sabes mi sufrimiento De tanta pena ando llorando Lágrimas de dolor lo estoy derramando ¡Ay, qué dolor, ay, qué dolor! Muchos momentos Muchos sentimientos Para todos los caballeros cerveceros Así, así, señor Amador Ramos Siempre por Guancadilla Arriba la cerveza Salucha, salucha Cervecita Brahma estoy tomando Sobre una cantina con mis amigos Porque mi corazón Porque mi corazón está herido Pero olvidé para olvidar Para olvidarlo a un ingrato A un ingrato La cerveza La cerveza cuesta de más Solo punto que yo voy a brindar Para el cerveza Para el cervecero mayor ¡Viva la cerveza! ¡Viva la cerveza! ¡Bravo! Fuerte las palmas Para las amigas Rosita Rosita, bienvenida Vente para acá Mi querida amiga Rosita ¿Qué tal, Rosita? Muy buenas tardes Bienvenida al programa Voces Buenas tardes, señorita Jennifer Muchísimas gracias Por la invitación La verdad Me siento feliz Y muy contenta A la vez emocionada Por llegar a este bonito programa Voces del Perú A ti, Rosita Para poder conocer Y además que el público Va a poder compartir También tus canciones Vente para acá, Rosita Vente para acá Lo voy a abrazar, Rosita Porque es mi amiga Rosita Desde el departamento De WANUCO Rosita Cuéntame todos esos trabajos ¿Cuántas producciones En tu ave, Rosita? Claro que sí, por supuesto Tengo dos producciones Grabadas en CD Y de luego Tengo un DVD Ah, ya se vienen Gratas novedades Entonces con nuestra amiga Rosita Eso es muy importante Para todos los seguidores Y esa es la canción Que el público Te reclama en los escenarios ¿No? La cervecita Ya que estamos fin de semana Uy, uy, uy Para deleitarnos Así es señorita Le canta esa canción bonita La cervecita cristal Brahma, Cusqueña A todos los caballeros Que le gusta brindar Su cervecita Cada fin de semana Y en todas las fiestas Por eso Rosita Ferrer Canta esos temas Para todos los caballeros Cerveceros en especial Así que ya saben Para todos los cheleros Ya se nota Acá por la pancita Rosita ¿Cómo vamos con las presentaciones En esta semana ¿Cómo vamos con las giras? ¿Dónde vamos a poder disfrutar De tus hermosas melodías? Así es Bueno Siempre me presento En los diferentes locales Siempre cantando Mis propios temas Porque yo soy Este Eres cantautora ¿No? Claro que sí Cantante, compositora Y autora De mis propios temas Y siempre con el respaldo Del público Muchísimas gracias De los diferentes departamentos Es lo más importante Entonces con ella Vamos a llegar Para seguir trascendiendo Nuestro folclor Y te queremos Agradecer en verdad Tu presencia Aquí que es muy importante También comprometida Con nosotros Para lo que será El gran aniversario De Visión Perú Rosita ¿Algo más Para compartir En esta tarde Aparte de tus canciones Preciosas De su propia autoría ¿Algo más Para los televidentes? Claro que sí En este momento Quiero identificarme Un poquito De no soy Bueno Soy del departamento De Huánoco De la provincia De Guamalíes Yata Y de la comunidad Campesina Del caserío De Irma Grande Para todos Nuestros seguidores También quiero invitar Una palabrita más El día 25 de octubre Estoy de aniversario En el local Complejo Deportivo El Naranjito Kilómetro 28 y medio Paradero Rosaluz De Puente Piedra Les invito A toda la gente Seguirá De Rosita Ferrer Rosita Pero ya estás previendo Quienes te van a acompañar En esta fecha Claro que sí Posiblemente De poco a poco De acuerdo a mi bolsillo Voy contratando artistas A mí no me va a contratar Porque el puesto es muy caro No mentira Con lo que tenga No más Rosita Yo voy Pero contrata Rosita Realmente te vienes ganando El cariño Del público Y eso es lo más importante A todos nuestros amigos Seleventes Vía internet Que se encuentran Enganchadísimos No se olviden De este bonito espectáculo Para lo que será El 25 de octubre Después de nuestro aniversario Ahí estaremos Entonces Con Rosita Disfrutando De su grandioso Y bonito espectáculo Así es señorita Muchísimas gracias Este tema voy a contar Dedicado a mi tierra natal Irma Grande Donde nací Donde crecí Rosita Ferrer Con mucho cariño La tema se pronuncia así Mi tierra linda De Irma Grande Ahí está Con nosotros Hoy Rosita Ferrer En Voz del Perú Muchísimas gracias chicos Gracias Rosita Hoy en Voz del Perú Con el arpa De Marcial Mesa Y los felices Del escenario Este cantando Rosita Ferrer Para Frank Junior Producciones Irma Grande Irma Grande Irma Grande Mi tierra linda Un roviadito De paisajes Adornado De Yocalito Pueblo querido Y hospitalario Ay, acuelita De mis recuerdos Tú fuiste Es el templo Del saber Donde estudiaba Mis inicios Mi profesora Me enseñaba Muchas labores Y los deberes Con muchos sentimientos Con muchos sentimientos Para el señor Maglorio Aponte Marino Que dice usted Tío Pelo Ferrer Y Elvira No se ha quedado Yo he nacido Yo he nacido en Ballo Cochapampa Solo he crecido Acerca Un encanto Con esta quinuela Soy de Irma Grande Carácter fuerte Corazón valiente Así son las mujeres De Irma Grande De buen carácter Corazón valiente Y también de nobles sentimientos ¿Sí o no, Rosita? Claro que sí Un pasito más Y nos vamos a acostumbrar ¡Ja, ja, ja! ¡Sapa, sa, 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 maquilladito! ¡Baila, baila! ¿Eh, wey? ¿Listo?